El regreso de las faltas de escuelas que faltan. Quiero decirles que este año termina el rezago con inversión estatal de todas las escuelas que fueron dañadas por el sismo. Le vamos a invertir mucho dinero, más de 200 millones de pesos, para terminar de arreglar las escuelas dañadas por el sismo, que una de las escuelas que no han regresado es por eso.